En la rica fauna amazónica encontramos una variedad de tortugas o quelonios que destacan por su importancia en la economía local como fuentes de alimento en carne y huevos. Entre ellas se encuentran las taricayas. Viven en los ríos y cochas de la Amazonía, son eminentemente acuáticas y solo salen a tierra para tomar el sol y desobar en las orillas una a dos veces por año, poniendo en cada desove un promedio de 34 huevos. La edad en que la taricaya comienza el desove es a los 5 años. Las hembras son más grandes que los machos, pudiendo pesar hasta unos 12 kilos. La temporada principal de desove es en los meses de julio a agosto. Durante décadas, las poblaciones amazónicas han aprovechado este recurso sin control, provocando como consecuencia la amenaza de extinción de la especie. Fue entonces que en 1979, el naturalista finlandés Pekka Soini, junto a pobladores de la Reserva Pacaya-Samiria, desarrollaron un minucioso y paciente trabajo de observación sobre la ecología, reproducción y manejo de los quelonios. Todo comienza con la obtención de los huevos. Los pobladores ribereños localizan los huevos por huellas dejadas en la arena o sondeando el suelo con una varilla. Luego extraen cuidadosamente los huevos excavando con las manos y seleccionando los huevos viables y no viables para trasladarlos hasta las playas artificiales, donde estarán libres de depredadores e infractores. Desde el año 2005, en la cuenca de Liyanayacupucate, los pobladores vienen desarrollando un plan de manejo para el aprovechamiento de la taricaya. Las actividades de desove de las hembras fueron registradas y estudiadas minuciosamente y gracias a ello y trabajos desarrollados en la Reserva Pacaya-Samiria, hoy la especie se ha recuperado. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos durante ya 13 años en este proyecto quelonios es de reanidar estas taricaitas para que se repoblen. Y estamos haciendo ese trabajo y estamos viendo el resultado porque en los primeros años, según los injornos que se han dado, hemos tenido tanto de aprovechamiento como de ensiembra, o sea, un total era de 10.000 huevos. Ahora, en este año 2007, tenemos ya registrados 81.000 huevos de taricaya. Es decir que está aumentando. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo que tiene mucha prosperidad. El desarrollo del plan de manejo implica una serie de acciones y tareas que deben ser registradas minuciosamente. Aquí cada nido tiene un registro, una partida de nacimiento, en el cual va asignada de qué fecha es la postura, o sea, qué fecha le ha puesto la taricaya, qué fecha estás recolectando, cuántos huevos, de qué playa, qué sector, y cuántos viables y cuántos no viables. Entonces, con este registro vamos para poder sembrar en las playas artificiales. Con estos huevos se construyen playas artificiales que son celosamente cuidadas por los grupos organizados. Bueno, aquí tenemos dos playas. La playa de esto es una playa para aprovechamiento. De aquí sacamos el 10% de la reserva para aprovecharla. Esta playa es una playa que tenemos 409 unidades, es para liberación netamente. Aquí tenemos esta playa de aprovechamiento, tenemos 209 unidades, que es para liberación. Así, se asegura el aprovechamiento y conservación de la especie, a la par que se convierte en una alternativa de ingresos económicos para los pobladores integrados en los planes de manejo. Este es un trabajo que debe ser replicado para asegurar la supervivencia de la especie. No basta tener la técnica y repoblar las cochas y lagos. Se necesita generar una concientización masiva a fin de preservarla para el futuro. En ese entender, el IAP viene trabajando en tareas de educación ambiental, difundiendo en centros educativos de zonas urbanas y rurales de nuestra Amazonía la importancia de la especie. ¡Gracias!